El top 3 temas que te recomiendo este mes para tu Xiaomi y lo voy a hacer en mi teléfono personal para que veas que al igual que tú lo pruebas en tu teléfono personal, yo también. No te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Si tú no me conoces, yo soy Fer Zaval. E iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con el Xiaomi 12, el teléfono que estoy utilizando como mi teléfono personal. Porque todas las pruebas, al igual que ustedes lo hacen en su teléfono personal, yo también. Así que vamos a iniciar rápidamente con este primer tema. Estamos con el top 3 temas para este mes de junio. Vamos a ingresar a la aplicación de temas. Recuerden como yo ingreso a la aplicación de temas. No tengo que ir a configuraciones, no tengo que ir a buscar la aplicación. Pellizco en la pantalla principal. Vamos aquí y vamos a buscar los temas en la opción de temas. Aquí en la primera opción de abajo. Y el primer tema que vamos a buscar lleva por nombre Zahlish. Así es como se escribe. Y le damos en buscar ahí. Y como ustedes pueden ver, aquí se encuentra este tema Zahlish 2 y 36. Nos muestra la hora y le vamos a dar en aplicar todo. Así es, le damos en aplicar todo. Le damos en aplicar con todas las opciones. Ya luego ustedes lo pueden modificar si es que ustedes gustan. Y si no saben modificar los temas, déjenme abajo en los comentarios. Fer Zavala no sé modificar temas. Hace un video explicando cómo combinar los temas. Muy bien. Vamos a la pantalla de inicio. Cargó un poquito. Y este es el tema. Así es como se ve. Aquí nos da alguna información. Por ejemplo, el sistema operativo, el teléfono, la batería, los megabytes que vamos consumiendo, los pasos que hemos dado, etc. E incluso estas opciones que nos da pueden servir en algunos casos como accesos directos. Por ejemplo, en la batería. Le doy tap allí e ingreso automáticamente a la batería bastante rápido. Y otra de las opciones que a mí me gusta es que aquí el ícono de Wi-Fi se ve bastante bonito. Así entre blanco y color transparente. Con las letras intercambiadas se ve bastante hermoso. Y lo que más me gusta de este tema y que lo he estado utilizando por mucho tiempo son los íconos. Los íconos de este tema me gustan mucho. Son cuadrados y formaditos en las esquinas un poco redondeadas que se ven bastante preciosos. Miren aquí el ícono de YouTube, de temas, de WhatsApp, de configuración, el ícono de Chrome, de CapCut y de cámara. Todos han cambiado y a mí de verdad me gusta muchísimo. Así es como se ve. El ícono de Instagram se ve precioso. Ustedes lo pueden notar allí. Cuando bloqueo la pantalla, así es como se ve, no hay mucha ciencia en esta parte. Y al momento de desbloquearlo, hace una pequeña animación con azul como ustedes pudieron ver allí. ¿Y qué es lo que pasa aquí con los íconos de la configuración? Pues no han cambiado mucho. Allí ustedes pueden estar viendo. Se ve tal cual. Funciona completamente el cajón de herramientas. Y vamos a ver el soporte en modo oscuro. Le damos tap aquí en modo oscuro y funciona perfectamente. Vamos a ponerlo nuevamente aquí en modo claro. Y está funcionando bastante bien. Vamos con el segundo tema. El segundo tema que a mí me gusta es el tema que lleva por nombre Vertex. Así es como se escribe. Y ahora le vamos a dar tap en buscar. Y aquí está como tema Vertex 2 y 36 también. Así es como se ve. Ustedes lo pueden estar viendo. Y le damos en buscar. Lo vamos a aplicar todo una vez más. Así todo el tema. No lo vamos a configurar algunas partes. Ya está aplicado. Recuerden que al momento de salir, el teléfono siempre carga un poquito. Ahí está cargando. Y una de las cosas que me gusta más de este tema es aquí en el widget de la hora. Ya que lo puedo modificar haciendo doble tap aquí en esta parte donde salen las letras. Haciendo doble tap. Miren que es lo que sucede. Cambia el widget de la hora. Aquí me puede dar el tiempo, los pasos, la hora. Y abajo de la hora también nos da la fecha. Hago doble tap y cambia nuevamente. Doble tap y cambia. Y ahí yo puedo seleccionar cuál es el que me gusta más. Personalmente me gusta más este. Los iconos también cambian, pero ya son más cuadrados. Personalmente no me gusta del todo los iconos, pero para gustos y colores. Cada uno puede seleccionar cuál le gusta más y así es como se ve. Una de las cosas que sí me gusta de este tema es que cuando deslizo aquí en el centro de control, los toggles se ven un poco más difuminados y personalmente sí me gusta cuando los selecciono. Aquí también con soporte total al modo oscuro. Aquí en el cajón de aplicaciones se ve perfecto. Entonces vamos a quitar el modo oscuro y así es como se ve. Funciona perfectamente. Vamos a ver ahí en la pantalla de bloqueo también nos vienen más opciones. Aquí nos viene el tiempo, la cámara, la música, la batería, los pasos. Y en esta parte que tenemos vacío, aquí nos van a salir las notificaciones. Si es que tenemos un mensaje de Telegram, si es que tenemos un mensaje de WhatsApp, de Instagram u otra red social, aquí nos va a aparecer en esta sección. Y otra de las cosas es que aquí nos aparece desliza a la derecha. Hizo aquí a la derecha, me aparece un nuevo menú en el cual puedo seleccionar si es que quiero que la hora se vea en blanco o en color oscuro. Puedo seleccionar también el tipo de pantalla de bloqueo como ustedes pueden ver. Está muy precioso este tema. Y en el modo de desbloqueo, a ver vamos a ver el modo de desbloqueo. Me aparece el mismo modo de desbloqueo del tema anterior y aquí en la parte de arriba el Wi-Fi ya me aparece de esta manera un poquito difuminado que a mí de verdad me gusta muchísimo. E incluso cuando yo pongo el cargador, me va a aparecer la carga turbo al costado. Ustedes lo van a ver. Aquí no hay animación en la carga, sin embargo aquí ya me apareció al costado de la batería la carga turbo, que es una carga de 67 watts para este dispositivo y que funciona bastante bien. Lo que sí podemos ir a ver es aquí en las configuraciones y ustedes pueden ver ha cambiado ligeramente aquí la barra de búsqueda. Ahora sí nos aparece todo en azul y los íconos de las configuraciones sí han cambiado ligeramente por una paleta de colores bastante apasteladas o en colores pasteles. Entonces está bastante bonito también este tema. Lo que a mí me gusta hacer es combinar este tema con los íconos del tema anterior y de verdad les va a quedar un tema precioso. Yo lo estuve utilizando por mucho tiempo, pero ahora les voy a enseñar qué tema estoy utilizando actualmente. Future UI. Y es así como se escribe. Y ahora solamente le vamos a dar tap en buscar. Y este es el resultado, pero no me aparece en esta primera opción. Así que le voy a dar tap aquí donde dice más en la esquina superior. Le doy tap en más. Y voy a buscar que nos diga Future UI. Sigo deslizando y aquí está. Aquí está en esta parte inferior. Dice Future UI o Future UI. Todo lo voy a aplicar. Recuerden que los temas en Xiaomi son completamente gratis. Muy bien, ya sale aplicado. Voy a salir y miren cómo me aparece este tema. Me gusta muchísimo. El widget de la hora está precioso. Aquí me aparece la hora, la fecha. También me puede aparecer aquí el tiempo, pero lo tengo el GPS desactivado. En el cajón de herramientas todos los íconos han cambiado. Sí, puedo decir, creo que absolutamente todos han cambiado. El ícono de Twitter, de TikTok, del tiempo, de WhatsApp, de YouTube, seguridad, del reloj, de salud, del podcast. Está precioso. Y además, estos íconos también son, si ustedes lo pueden ver aquí, se están moviendo. Son animados. Íconos animados. El de temas, el del calendario. Y cuando vamos aquí a las configuraciones, también ha cambiado ligeramente. Como ustedes pueden ver, todos los íconos del costado han cambiado algo. No han cambiado mucho. También no pueden ser muy escandalosos en esta opción. Pero sí que ha cambiado. Y con soporte también al modo oscuro. Ahí ustedes lo pueden ver. Todos los íconos están completamente personalizados con el modo oscuro. Ahí también la bandeja o el cajón de aplicaciones está funcionando bien. Le voy a quitar este modo oscuro el ícono del Wi-Fi, el ícono de la red y también aquí el ícono de la batería. Está precioso. Y cuando yo bloqueo también la pantalla y la quiero desbloquear, miren. Aquí me aparecen varias opciones. Batería, Facebook, Telegram, TikTok, Galería, Twitter, la hora, el tiempo, la fecha. Y si deslizo hasta este lado, también tengo muchas más opciones. Y la linterna está funcionando. Ahí ustedes pueden ver atrás. Y cuando yo apago la linterna, se quita. Miren, está completamente funcional todas estas opciones. Aquí me aparece para hacer el desbloqueo, miren. Y el desbloqueo, la animación es muy preciosa. Ustedes pueden ver. Aparecen líneas de colores que hacen que el teléfono se vea hermoso. Y no solo eso, chicos, sino que cuando yo reinicio el teléfono, aquí le voy a dar tap en reiniciar. Y van a ver qué es lo que sucede. Miren, cómo se está apagando. Aparece una especie de hélice. Cuando prende, ahí ustedes pueden decir, pero está prendiendo normal. Solo aparece el logo de Xiaomi. Sin embargo, aquí me aparece una paleta. ¿Ven? Una paleta. Y aquí nos aparece en el pie también un logo que dice Future UI. Y no es solo eso, sino que también le da una animación bastante preciosa aquí a la carga. Voy a poner este stand por aquí. Vamos a poner a cargar el teléfono. Miren la animación. Miren la animación. Está perfecta, ¿no? Está perfecta. Nadie anima, nadie anima a su teléfono de esta manera cuando le está cargando. Y si te gustó este video, no olvides de suscribirte. ¿Quieres noticias? Ve a Telegram. ¿Quieres videos cortos? Ve a Instagram, a MintyTalk. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Vala. Bye, bye. Bye.